Están varios países de Oriente Medio al borde de la desintegración. El vaticinio del líder supremo de Irán sobre la caída del poder saudí tras la ejecución del clérigo chi Nimran Nimr se ha hecho eco fuera de Irán. Para el analista geopolítico Theodor Karasik, que ha hablado con nuestra corresponsal en Dubái, Rita del Prete, la región está en plena implosión, empezando por Arabia Saudí. Hay advertencias e indicadores de que Arabia Saudí está en plena implosión, no solo políticamente, con las luchas internas entre los príncipes de más alto rango, sino también en el campo económico. Estamos viendo la incapacidad del Estado de satisfacer las necesidades de todos. Y el dinero está saliendo a chorros del país debido a esa inestabilidad. Rusia, aliada táctica de Irán y que apoya también al presidente sirio Bashar al-Assad, se ha ofrecido a mediar para desactivar la crisis irano-saudí, una maniobra políticamente astuta, según Karasik. El gran ganador de las acciones saudíes contra Irán es Rusia y el presidente Putin. ¿Por qué? Porque Rusia seguirá mostrándose como un ejemplo en su papel de negociador y al mismo tiempo como una potencia que se proyecta de manera positiva a diferencia de Europa y Estados Unidos. Este tipo de poder ruso, este machismo, cala mucho en algunos estados árabes. El machismo. Echaza muy bien con algunos estados árabes. Siempre según Karasik, lo que Moscú espera es que las reformas introducidas recientemente en el reino conduzcan, si no, a la desintegración de Arabia Saudí, al menos a una división del país similar a la ocurrida tras la caída de la Unión Soviética. Las reformas que Arabia Saudí ha anunciado en las últimas semanas son prácticamente palabra por palabra lo que Mikhail Gorbachev intentó hacer en los días finales de la Unión Soviética. Gorbachev trató de reformarla sin cambiar la base misma de la sociedad, que era el papel del Partido Comunista de la Unión Soviética. En Arabia Saudí ahora están viendo cómo reformar el sistema sin cambiar las bases del Estado Saudí que se fundamentan en el wahhabismo. Y también se cambió la base de la fundación de la sociedad Saudí, basada en el wahhabismo.